y ese comunicadito que le hacen a la clínica Corominas era un comunicadito que ellos lo van a replicar en todo el país y en medio de una pandemia no se puede permitir que la gente lo dejen sin cobertura ante una pandemia como esta tan grande que las naciones lo que han hecho es permitir que estas aseguradoras de riesgo de salud tengan la cobertura para que la gente no quiebre porque además de enfermarse de COVID de irse y morir su ser querido quiebra a la familia y lo pierden todo yo mostré aquí una factura cubrí el centro que no debe cubrirlo nada porque son negociantes de la salud y cuando usted va ahí, si usted no tiene cuarto, le secuestran el muerto y en ese centro privado, esa persona que duró cinco días su pariente en cuidados intensivos más los gastos de medicina y costos y lo que serían los honorarios médicos tres millones trescientos mil pesos y encima de eso su paciente murió entonces no se puede permitir ese tipo de conducta criminal eso atenta no es la notificacióncita que hace a ese humano en Máfra de Salud a la Clínica Colomina de Santiago no, no, no eso es un indicio a ver yo recomiendo a la gente que esté con ese plan de salud y que tenga esa aseguradora de riesgo de salud por las dos pues establezcan una demanda en daños y perjuicios por lo que eso puede implicar a futuro, claro y evitamos que se produzcan muertes innecesarias por la falta de dinero y de no cobertura de esto es un simple consejo vamos señor director entonces con las informaciones de hoy y cuando le van diciendo que van copagos es para ir en vez de qué manera ya van equilibrando porque son negociantes y por eso yo aunque no esté de acuerdo con el método que ha utilizado Pedro Botello el diputado reformista que ha estado ideando la lucha para que las aseguradoras de riesgo de salud les den el 30% que la gente ha acumulado ahí y que va a marchar hacia el Palacio Nacional precisamente el sábado cuando el presidente le va a hacer un escándalo ahí y qué bueno para que Luis despierte si estaba dormido y entienda que los diputados que tuvieron tiempo suficiente con más de dos o tres años exigiendo esto y más de diez los dominicanos porque entienden que cuando acumulan y usted va cotizando y una persona muere titular de una cuenta de asegurador de riesgo de salud se la ponen en China y precisamente ahora como el virus está más lejos más peligrosa a los parientes para ir a cobrar lo que esa gente con sudor mensualmente acumuló producto de su trabajo y no se puede permitir que atenten de esa manera y que encima en medio de esta pandemia que otras naciones lo han asumido porque el dinero está invertido o sea que el dinero tuyo y mío que hemos cotizado el Estado ha hecho lo que le ha dado la gana con ello ha prestado lo ha convertido en certificado financiero y no lo consultó contigo y conmigo y resulta que ahora la pandemia que yo lo necesito no me lo puede dar porque el dueño no soy yo realmente el dueño del Estado que hace lo que le da la gana con lo mío de los pendejos que llegaron ahí que no trabajaron nada para eso y a lo mejor tú te pasaste 30 años trabajando cotizando mes por mes y depositando ahí para tú tener un seguro de vida al final que una gente diga bueno yo me retiré a los 65 años de esos 65 años ¿cuál es el promedio de vida en Latinoamérica? 77 están diciendo suponiendo que tú lo que cuentas es con unos 13 años más de vida y en ese tiempo tú no vas a poder ni siquiera tener los 5 mil pesos suponiendo que tú estuvieras con un salario de 25 mil o 30 mil pesos y que al final tú no puedas contar lo que te queda de vida con esos 5 mil pesos fíos mensuales que tú lo tengas ahí y que no te lo quieren dar de golpe y porrazo porque el Estado ha invertido y sabrá Dios en cuántas diapositivas tiene porque se lo ha dado al empresario privado para que el empresario privado lo invierta no así no porque hablamos entonces eso no se puede permitir y yo estoy seguro que mucha de la gente el 99.99% no entiende a mi papá lo que yo estoy diciendo aún yo defendiendo su derecho y ni siquiera sabe que no es pidiéndole al Estado que está en el 30% es una exigencia es una obligación por ley en una situación que se va a poner más difícil por lo que yo digo más lo que yo diré más adelante se lo estoy anticipando desde ahora que tengo visión y voz de profeta que Dios me la ha dado lo que pasa que nadie es profeta en sus pies que no lo van a reconocer esto vamos a ver obviamente señor director por la misma basofia de todos los días pero hay que pronunciarla y decirla vámonos entonces sigue el cronograma de la vacuna estaban vacunando maestros en el sector educativo que cosa más buena ojalá que podamos vacunar a todo el mundo para ver si salimos de este claustro de esta muerte de este encierrismo y de esta crisis económica terrible que se está por desatar más allá tres imágenes vámonos con lo que trae el periódico elictín señor director la versión digital dice en su portada un testigo que Víctor Víaz Rúa y André Bautista hicieron declaraciones juradas fuera del plan que se está por desatar Gracias.